Esta es la historia de una isla con bosques relictos, tradiciones ancestrales pero inaccesible, la Gomera. Esta también es la historia de una familia de origen noruego que llegó a sus orillas y creó un vínculo tan grande con esta pequeña inmensidad que pronto formó parte de ella. El encuentro de destino se remonta a mediados del siglo pasado, hace ya muchos, muchos años. Como las grandes historias comienzan en los sitios más inesperados, en este mágico lugar y gracias a esta familia, nació una naviera que pronto se convertiría en un referente del transporte marítimo en las Islas Canarias, Ferri Gomera, hoy Fred Olsen Express. Fue así como la Gomera pasó de ser inaccesible a un lugar estratégico para la ruta marítima de exportación con Europa. Fue así como los tiempos difíciles de aislamiento se transformaron en tiempos de oportunidades. Así que una mañana del 8 de julio de 1974, Ferri Benchijigua surcaba el Atlántico desde los cristianos en Tenerife rumbo a San Sebastián de la Gomera. Todo salió según lo previsto. A bordo, los primeros pasajeros inauguraban sin saberlo la ruta que abría una nueva era en el devenir de las Islas Canarias, la conexión marítima entre islas. A partir de entonces, la historia cambió. Los habitantes de la Gomera empezaron a vivir añorados reencuentros, perspectivas de trabajo, planes de futuro, atención sanitaria, gracias a un barco llamado Benchijigua, a una familia llamada Olsen y a una isla mágica, la Gomera. Han pasado 50 años desde aquel entonces. Parecen mucho, sí. Pero esta historia tan solo acaba de comenzar.